¡Vámonos! ¡Vámonos, señor Delgado! ¡Vámonos, señor Delgado! ¿Se cobró si queda raro? ¡Sí! No, si cobro, ¡claro! Ya llegamos al complejo cultural Los Pinos, en esta operación Diablito. Ahí va el ciudadano Alejandro Páez. Adelante. Lo puse a trabajar. Diablito. Cuando lo presentaron en mi tierra, ¿no? Sí, sí. ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Buen día! ¡Vámonos! ¡Buen día! 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 ¡Buen día a todos, gracias! ¿Cómo están? ¡Gracias! ¡Qué gusto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buen día! ¡Buen día! Ustedes. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, señor! ¡Felicidades! ¡Muchas gracias! ¡Se vende como pambazo! ¡Hay que ponerme más! ¡Sí! ¡Me regalan su inteligencia! Muchas gracias a ustedes. Ahí vamos. Gracias. ¿Nos vieron récord? ¿Sí? ¿Hora los vimos récord? ¿Sí? ¿En serio? Ya, sí. Yo pensé que no iba a haber gente. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bienvenido. Bien, muchas gracias. Ahí vamos con Diablito. Hórale, señor Delgado. Gracias. Gracias. Las heladas al ratito. Gracias. Muchas gracias. Sí, ¿verdad? A ver. Gracias, buen día. Gracias. ¿Por dónde vamos? Por allá. Aquí, a ver. Ándale. Yo pensé que no iba a haber gente. Ándale. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Pues, vamos. ¿Hasta allá? ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Ayer nos acordamos de ti. Sí. Por eso estoy aquí. Ya sé. Gracias. Sí, eso sí. Y yo ya me lo regreso al museo. Va. Aquí lo dejamos, ¿verdad? Sí. Listo. Aquí está. Para mí son unos grandes convocadores de energías. La verdad es que sí, estábamos nerviosos. Alejandro llegó primero. Yo llegué un poquito después, el día de hoy. Y siempre es, y es normal, pues, tiene uno una expectativa, pero uno no está seguro nunca de que esa expectativa se cumpla. El año pasado, el año pasado, nos encontramos aquí, en el Salón Adolfo López Mateos. Y gracias a su honor, el señor presidente de la Universidad de México, el señor de la Universidad de México, el señor de México, el señor de México, ¿verdad? Y gracias a la generosidad que, por supuesto, quiero subrayar, de Homero Fernández, que es el director general del Complejo Cultural Los Pinos. A quien le agradecemos una vez más esta posibilidad de encontrarnos Él nos dijo, es que en el Salón Adolfo López Mateos no va a ser suficiente Le recomiendo las canchas de tenis Y cuando le dije a Alejandro, pensó que nos había mandado por ahí al... Pues no, la realidad es que la recomendación era correcta porque es un salón más grande Y yo mismo sabiendo que era un salón más grande, pensé No le hace que sean cinco personas o diez Nos la pasamos bien Como ocurrió hace exactamente una semana Hace exactamente una semana fue la primera presentación de derecha Fue en Monterrey, en la Feria Internacional del Libro de Monterrey Y hay quien dice, es que en Monterrey, pues es pura derecha Prián o el Prián Naranja No, el año pasado tuvimos que hacer dos presentaciones en el mismo salón Porque se desbordó la audiencia Y hace ocho días que presentamos en el salón más grande Estaba no solamente lleno, estaba desbordado también Como el día de hoy Perdón que no haya comenzado dándole las gracias por este encuentro de libertad que tenemos el día de hoy Pero quería contarles esta anécdota y un poco el ánimo, el sentimiento que tenemos Alejandro y yo Cuando hacemos una presentación Sea aquí o sea en Tultepec Como también el domingo pasado fuimos ¿Qué es Tultepec? ¿Por qué van a Tultepec? ¿Por qué vamos a municipios a donde nadie iría jamás? Pues porque nos importa en primer lugar la gente, las personas como ustedes Y por eso, gracias una vez más Pues muchas, muchas gracias Ratifico el agradecimiento de Álvaro por estar aquí, por acompañarnos Siempre hacemos, como ustedes saben, damos prioridad a preguntas de ustedes Empezaremos por la izquierda y con mujer Obviamente hoy y siempre Y la idea es tener más una conversación Responder preguntas rápidas Y tratar de responder lo más rápido posible Aunque me hacen bully luego en el chat En la que me agarra Montesaquel Pobre, sí Queremos contarles también de qué se trata Derecha Nosotros razonamos Derecha como un complemento del otro libro que ustedes conocen Que es izquierda Lo razonamos porque pensamos que teníamos que plantear estos Con las mejores palabras posibles, lo más accesible posible Narrar de qué se tratan estos dos grandes proyectos que de repente Ustedes recordarán, hace muy pocos años se diluyeron Ahorita me encontré a un señor que venía en su bicicleta No sé si anda por ahí de lentes que me estaba diciendo Ah, no, no, no es cierto No pude entrar Me está diciendo Es que yo no sabía bien dónde estaba parado Hace seis, siete años por ahí Pues sí, yo me encontraba como en posiciones de derecha en unas partes Y en otras partes me encontraba en posiciones de izquierda Y no me sentía pues parado en ninguna cosa ni la otra Y lo que pasó en los últimos años Es que lo primero que tuve que tomar es una decisión Con respecto a ideológicamente qué soy Y eso pasó efectivamente en los últimos pocos años Que millones de mexicanos se movieron Y tomaron una posición Y se asumieron una posición ¿Y por qué? ¿Por qué? Pues porque no se les empujaba a tomar esa decisión El centro siempre fue muy cómodo para los gobiernos Y para el PRI Moverse de un lado a otro Traerlo a todo mundo de un lado a otro Estarlos desplazando de un lado a otro Utilizarlos Y la gran pregunta que hacíamos en el libro anterior Es por qué en un país con tantos millones de pobres ¿Por qué se sigue votando derecha? O sea, ¿cuál es la lógica? Pues porque detrás hay un Digamos una intención siempre del gobierno De los gobiernos entonces Del PRIAN en particular De mantenerlo siempre al centro Siempre de estar convenciendo de que eres más cómodo El centro Y dicho esto Lo digo Gracias, Ordelga Dicho Digo esto porque Digo esto porque al final De eso se tratan estos dos libros Estos dos libros y el anterior Se trataban justamente de eso De plantear Con todas sus letras De qué se trata un proyecto Y de qué se trata el otro proyecto Y entenderlos Y saber Qué votas Por quién te decides Por quién vas Hacia dónde vas Entonces Pues derecha es eso Es un La conclusión de un trabajo Que nos planteamos Ahora nos estamos Estamos Razonando muy bien Si tomamos nuevamente La disputa por México Y ampliamos esa idea En la disputa por México Reeditar Porque como ustedes saben La editorial Esa Chafa Sí Harper Collins Nos agarró Y nos votó Porque simplemente Se asustaron Con el título O sea De plano ¿No? Bueno ya no se puede hacer más Pues ya Les dio hasta donde les dio Y afortunadamente Pues sí Estamos en Ahora mismo en Grijalvo Que nos da Plena libertad Y Para hacer Lo que nosotros Como siempre lo hacemos Este Pues hacer lo que nosotros Queremos Exacto Entonces Pues gracias nuevamente Por estar Por estar aquí Gracias De verdad De todo corazón Gracias Chau 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!